Comencemos con las ultras violentas. David Molina, jugador de Bacavíes. Esto fue en la primera parte del torneo, en la fecha que recibieron a Libertad Gran Mamoré, Zaspe que rechaza y fíjate hasta dónde levanta la patita el jugador del equipo de Bacavíes. David Moura es el nombre de este primer ultra violento en el repaso de estas acciones en la temporada. Recordamos a continuación, a ver quién será el ultra violento de la liga. A ti en esta oportunidad, José Luis Sinisterra de Blooming. ¿Qué pasó en este encuentro? Miren ustedes, a ver. Levantó mucho el pie, José Luis, directo al rostro. De paso él se toma la pierna, ¿no? Más bien, te digo, lo terminas rozando nada más, no lo impacta con todo. Pero claro, la pierna muy alto, muy arriba. Y solo amarilla, fíjate tú, luego de la revisión en el bar. ¿Vamos? Bueno, yo les presento esta de Santiago Echeverría, el hombre de Guavirá. Santiago Echeverría, que debe ser de los que más expulsiones sufrió en el año, habría que sacar la cuenta. Pero en esta, lo atendió a Ronnie Fernández. ¡Oh, oh, oh! Te digo que... Nada de pisadita aquí, directo. Avanzamos ahora, vamos hasta Potosí, partido entre Nacional Potosí y Blooming. Oscar Rivera, que tuvo un par de expulsiones también en el camino. Directo a la canilla. Y al tobillo de Andrés Torrico. Fuertes. Fue durísima la entrada, por eso se revisó en el bar. Y Juanelio García dijo, te borro la amarilla y te expulso porque era muy merecida la roja. Y hoy hay un par en el rostro, pero para mí la peor es hasta ahorita. Vamos a ver esta. ¿Quién será el ultraviolento de la Liga Ativa? Apareciendo Federico Selecchia en esta jugada. Que se... Ahí fue amarilla directa. El codazo al saltar, ¿no? Sí. Fue a revisión también del bar. Miren. Sí, correcto. Hay un codo de más. Ahí por eso Gary Vargas le cambia, ¿no? El colorcito. Debo reconocer de que hasta ahora la de Oca Rivera me parece difícil de mirar. Y esta... Iago Mendoza. En una de las pocas que actuó, por eso no volvió a jugar porque no le entendía. Directamente atenderlo a Abrego. Oye, no, 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 no. Yo creo que la cambiamos esta por la de Rivera, Pablo. Sí, por la altura. Va directo, mirá. Te digo que por centímetro va a poder tener familia Abrego. Por centímetro. A ver si Abrego tiene familia en Marruecos, donde ya está listo para jugar. Tremendo lo de Iago Mendoza. Es criminal, Eta. No, no, no. Una torpeza total del defensor que duró poco jugando en Blooming. Hay jugadas que son tan violentas como las de Rivera o de Iago Mendoza o las que estamos revisando. Y otras que se dan un poco también por el fragor de la lucha. Como este choque en la mitad de la cancha partido en Cochabamba entre Avilés y Reynoso. Aquí creo que todos van en busca de recuperar la pelota y por supuesto quedan tendidos. Casi dos lo atendieron a Reynoso. Quedaron muy lastimados ambos jugadores y tuvieron que tener largos minutos de recuperación en cancha. Siempre los golpes en la cabeza son muy, muy complicados y hay que prestarles muchísima atención. ¿Quién será el ultraviolento de la liga, Tigo? A ver quién aparece ahora. César Romero. En este encuentro se va hasta la banda derecha. La Barrí deja la pierna levantada contra el jugador de Real Santa Cruz. Esto también fue revisado por el VAR. Sí, dura pero está lejos de algunas de las que vimos. Romerito también atiende a varios, ¿no, Pablo? Sí, sobre el final del campeonato tiene otra, ¿no? Sí, sí, Romerito atiende bastante por esa banda. Bueno, a ver, vamos a seguir repasando esto entre Robson y Jefiño. Cabecean juntos, quedan los dos noqueados. Elis Forwin. ¡Batea una cabezada! ¿Los dos brasileños? Sí. Soki. Aquí también es pelota dividida, ambos en busca del objetivo de quedarse con la pelota. No hay mala intención. No hay mala intención, pero el golpe y la caída de Jefiño que luego golpea en el piso. Y para cerrar este bloque de jugadas violentas del torneo, tendremos mucho más de todo lo que le estamos presentando hoy en las próximas ediciones del Noticiero Meridiano. Aquí también, fíjate, es impresionante la manera en que cae Brian López, ¿no? No, 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 no. No, yo no sé cómo se levantó y siguió jugando. Brian, en realidad, es el que hace el caballete. Y mira, cae con todo el peso directo a la cabeza. Deagle Sports.